Siempre para México te brinquen, en vez de, allá te lo da un free chismen, como ellos dicen. Y luego después acá te lo cobran como 40 dólares, los cabrones. Aquí traje varias cosas y ahí las viejo a la chingada. Oye, para lo que te va a valer lo que compres, te cobran, te cuesta 100 dólares, te cobran 40. A la chingada, ¿cómo le das a su cliente? Lo tiene el costo. ¿Ya? ¿Le gustó o no? ¿Le gustó o no? El tubito, uno de los tubitos es mío. El tubito. ¿Cuál tubito es tuyo? Este es mío, ¿eh? Sí. ¿Cuál es? No. Este es mío. Dale, ¿qué onda? Pues el nombre es lo que me gusta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué onda? ¿Como es el que tiene Jaime? Jaime traes de las dos variedades para darles de lo que quieras No, yo traigo... agarre tu... Mi que? Traigo de los amarillos ahí grandotes para... Manasear un pinche bañado Aquí traigo amarillos ahí ¿Se tardó? 7 minutos ¿Ese cara? Mira, una vez fui a un curso yo de Amsterdam Y me... Y nos dijeron Vamos a elaborar un pinche puente que no se que y que sabe que En tanto tiempo No, por pensar que uno empieza a hablar luego de luego Y nosotros dijimos no Es muy poco tiempo para elaborar Nosotros ganamos nosotros Nos queda muy poco tiempo Realmente Nos hicieron mentiras Se les cayó Si Y Dicimos que oiga no Vamos a pasar muy poco tiempo para hacer el troque Ustedes son los ganadores Aaaaaaah Yo... Y a veces... Perdóname porque a veces grito Pero... Es que bueno... Oiga porque le grito que iba a nopar Ahí me gusta un dueño Es que le ayuda a... Le ayuda a quemar el noparo Este... No pero es bueno... Al ingeniero también... A Marcos Lo que hace... Es bueno para que sepan Cuando ustedes vayan y les quieran hacer algo Que no les piquen los ojos Oye hombre Oye hombre... Oye hombre... Te la engrefe porque nada más la lavaron No le va a voltear la pinte... Y no me dicen porque abajo esta... Kink me hacen eso Es... Donde numa' lo llévan jajajaja ¿Cuándo o qué? Cuando quiera, no llévela. No, no, no cuando yo quiera, cuando tú quiera. Yo quiero la mitad de su casa. Bueno, ¿cuándo sale usted? Cuando no tenga salida, si tiene salida no la lleve. ¿Cómo? Yo me explico. Pues si va a salir el jueves. Llévela un miércoles. Llévela del lunes al miércoles. De lunes a miércoles. De lunes a miércoles. ¿Qué quiere que le haga? Esta va a ser la comida que me voy a pichar. Se rompió. ¿Qué quiere que le haga? ¿Qué quiere que le haga? ¿Qué quiere que le haga? Yo sentí ahorita un pedazo que brinca. Mira el mínimo. Ah, porque está flojo, se afloja. Él de ahí y él... Sí. Consulta a él. ¿Qué haces con la luna? ¿Esto? ¿Esto te la dejo? ¿Qué? Por la que... Tu la mar... Mira a la marbolita ahí. ¿Esto es la carrera? Si no checan, el centro. Se ve el bocinador cuando se va a ir. Se ve el bocinador cuando se va a ir. Si no me voy a ir. 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 Por eso... Pero la quiere chiquita. Ajá. Es que es para Cardenche, quiero... Porque se afloja. Para no llevarlo, el carapón... Ah. Y ya cuando entramos aquí al pavimento...